bueno te metes lo que sea pero siempre un puto es un normal espameando el puto surtur tío quienes como se llama maya y solo no puedes mais solo tío no claro que no puedes nice para la primera partidita surtur huge a ver que se cuece aquí un poquillo de puño de gameplay diablo no tengo nada de idea de bulls creo que tendría que haber copiado a alguien que jugase solo y mejorar la will pues es lo que he hecho siempre que digo que podemos empezar haciendo el 4 bulepu el cuádruple bufo supongo cuádruple bufo sí bueno ya hablo el mapa es enorme a ver warrior golden al 1 un poquillo de blink no soy un pussy a ver cuál de esas me he pillado el clavo o qué cuál recomienda quarchi o el de la mujer en fin yo me pillado o sea yo cuando he sido solo quizá el otro incluso el de tanqueo ese que también está bastante guapo la verdad o sea tú piensa que si el tío te intenta matar te activas en lo del tanqueo que le robas 20 de protección el carapá el caparazes me parece bastante fuerte ese o sea para primera web entras pum le pegas un hit caparazes sabes y directamente tanquean más dominio y es un básico y es un básico vale claro bueno vamos a probar el caparazes es instan esto si lo activas instan tu próximo básico sabes roba eso hay yo creo que es un tan en tres instantes y 0 manas regenten con esto a ver yo voy a empezar a ver tienes que coger el buffo este y traerlo aquí vale como hostia verdad que se movían cabrón y si pichado que lo traiga aquí y luego me voy a traer a la wave a tú tú sí start diablo red go tier la ulti no sé cómo es la ulti genista la ulti creo que sí bueno yo ahora es que lo tengo en instancasting así que no estoy seguro ya junta junta aquí todo no limpies cabrón no limpio el que ellos que tienen que llegar también el otro coño ya ha llegado no un par de minions yo creo que el tío no sube bueno sí que ha subido el que no soy soy yo porque te has pirado antes de tiempo cabrón ah que tengo que limpiar eso también el diablo a los tíos superísima superísima primera partida primera parte pasa mano pasa pasa como push a esto cabrón que cojones es que claro si el tío no se ha juntado para que push es no o sea no estaba cerca aún que es esto de caos bastión y yo que lo puedo romper eso te da oro cuando lo rompes 75 diablo pero dura todo el rato o sea que no hace falta que tengas prisas bueno ya pero cuando estén ahí cuando tengas tiempo oye la ulti mercurio no está tan mal usada bueno a ver si te pones aquí a ver el 1 este estoy probando un poquillo este lo tengo que poner en instant el tío está muerto a ver vamos a hacer esto también vamos a probar esta mierda que mierda es la calavera esta que hay aquí es el tótem los gods y ahora lo tienes más cerca para hacértelo el diablo te harás algún tótem ahora julio o que bueno ahí tienes el primero y mucho es let's go julio tótem y yo estoy a nivel 3 puseando de un 3 y 2 básicos esto está muy raro que habilidad me subo el 2 o el 1 y esto que mierda es o me subo el 3 sería tirado el otro el cabrón me bloquean los los que los minions te pueden bloquear el cuando tiras el pedrolo si tiras la piedra así ah vale los minions no si tiras el pedrolo parece que si ¿hola? que yo que habilidad me subo tío me ha hecho inviertao este y he perdido el focus tío cojones marquitos que habilidad me subo yo que sé el 2 supongo ¿no? es que no tengo ni puta idea no lo he probado aún el bicho supongo que el 2 o el 1 no tengo idea ah puedo tener el blue y el silver al mismo tiempo ah vale tío pero 800 de vida cabrón me subo el 2 vale vale lo sencillo ¿no? para la raza ¿otro? ¿pero qué está pasando? espérate espérate ah no te avisa paredes ok y esto con Destol que lo que una mierda ¿no? bueno creo que está bien con Destol también pero es como bueno yo que sé buscar hacerte bully con ese bicho no estoy muy seguro o sea me refiero puede estar bien ¿eh? puede estar bien pero no estoy seguro tengo dudas tengo dudas la última instan o sea tiene que castearse algo se castea se castea no la tires vale la estaba probando la estaba probando bitch esta gente muy mala me tendría que haber matado 7 veces ahí pero bueno hombre no hay que subirme el 3 en verdad tío bueno yo que sé es que no sé si hace mucho daño eso vamos a romper esta mierda que estoy aquí yo que sé hijo parche tío de casa mierda tío que pasta ganza cabrón pues el 1 para hacer el totem y eso no está mal lo que pasa es que el el puto bicho este se va a tomar por culo tío te voy a robar ahí a saco cabrón va a tomar a ese ¿no? ¿eh? era free kill ¿no? supongo pero yo me he pirado que tengo un montón de pasta tío va por culo ya tío se me ha olvidado el lo de la G creo que lo he tirado como tarde tenía que haberlo tirado antes yo no lo tiro tío se me olvida todo el rato literalmente no lo tiro voy a activar el 2 no jodas vale 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 cositas ¿eh? cositas diablo el bufo yo es que esto es muy raro el mapeado ahora mismo o sea estoy un poco supongo que el o sea el 2 es lo que más daño hace sí supongo que como luego se lleva ahí un par de kills creo yo es lo que es mejor subirte guardo yo bueno me contó torre que cojones nadie me ha pegado pero como es eso que lástima tío no se ha podido llevar ninguna kill tío que putada por poquito el 3 lo puedes cancelar si eso lo he visto no hay ganas de jose guardar aquí aquí arriba hacerme esto gente me acaba de robar el bufo el compiti ese último me dio raro a la puta no vas a hacer mi puto se pone a hacer mi puto speed que coño va el notas funciona la warchi build como para que no funcione cabrón si lo ha hecho warchi bueno de stacks eso supone que es que no me acuerdo que es lo que tiene que hacer con los putos de stacks me subo el 1 o el 3 supongo que el 1 no lo se tío yo creo que el 1 pero es que no se que se sube es que el 1 lo spamean como un mono si baja mucho el cooldown supongo que hay que subirlo por eso voy a pegarle un poquito a este tío genial es que si no si no la hacía otra vez me cancelo el segundo lo que pasa que ha llegado el otro a salvarlo para morirse él pero la ha salvado lo que está incrementando el daño el daño del 1 y que tengo 5 stacks y como y como consigo ahora lo voy a leer tienes que hacer el 1 y dejas una dot vale y dejas una dot al tío entonces con esa dot lo que tienes es que matar el bicho justo en ese momento el problema es que aunque pegue con el golpe en área con el 1 activo solo se le staca a 1 entonces tardas en stackear como 200 años más o menos diablo puedo o sea si tiro el 1 justo donde el instant casting que lo que o sea se cancela es para cancel sirve de básicos es imposible es imposible loco estoy yendo para allá mira como aprovecho el de la mierda esta lo reviento pavo 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 que hay dos que pasa te hice una ulti un poco le he dado no no yo creo que se salvaba no o que no por eso digo estoy robando el orito este de los bastiones eso te has quedado sin cabrón pero farm o sea 0 stacks tengo 5 que no que cuesta un montón stackear esa mierda que yo pensé hostia 200 stacks en la polla tal y luego empecé a jugarlo no sé donde lo juegue creo en el jungle practice y digo si es que no estoy consiguiendo un stack en una wave ahora tengo 6 tienes como que estar demasiado pendiente para eso no vale la pena no merece la pena estar pendiente para subir 3 de daño ¿sabes? ¿cuánto te sube en total? sube 200 stacks 600 de daño al final es una locura pero claro stackear 200 tú si tienes pelota ¿sabes? ¿cómo ves el gladi con eso? encima daño mágico por eso que es un físico que hace daño mágico con ese ataque el buffo blanco 10% de good luck ¿me hago un gladi o el berserk al final? pues no sé las dos funcionan supongo buen ataque a ver que es lo que me da muy beneficio el 3 ¿no? sí el gladi está bien los minions no van súper rápido ¿no da la sensación de que los minions van súper rápido? los minions consiguen más velocidad con el tiempo ¿eh? pero con susto daño pavo qué guapo está el de esto ¿no? voy a ver con tu puto pavo que me estaba atando estaba mirando el mapa tío estoy muerto creo no si le tira un pedrolo tío ya pero puede tirar los tuneos ya ah vale eso me va te está viendo el mapa ha rotado aterrando ¿sabes? aquí el stun está rotísimo yo creo que está muy bien sí el stun sobre todo es muy fácil de dar ¿no? es muy fácil de dar tiene muchísimo rango y mil bits insultas al medio ¿esto es tanto que hay? por un millón de bits quizás para ¿cuántos millones? ¿cuántos millones? te jubilas ya directo Julio no lo tienes que trimear más te la hago por pasión tío le haces 6 en el PTS tío encima cuando vamos ganando me pasa la peña no entiendo nada la mierda de esto se ha stacado con el 1 o sea el totem te ha stacado de stacks no, ¿no? eh no creo pero pruébalo lo que sé resulta ¿cuántos stac eran? ¿100 o algo así? 200 Dios ¿pero qué cojones? es terrible tío o sea terrible 4 personas en la jungla a la derecha tío que es como ¿por qué están aquí 4 personas? no lo sé tío ¿sabes? no lo sé y de hecho la nid ¿de dónde? ¿de qué línea es la nid? porque había puesto 3 wards ahí en el suelo tío eso es de la del starter ese se ponen solos ¿qué cojones? no me gusta poner wards como loco así por un placer ¿sabes? el fight este es agresivo no lo sé supongo que no supongo que pondrá los charcos como antes ¿no? ponía charcos eso pero no pega solo pone charcos supongo no sé si sigue la verdad no creo yo lo voy a matar yo lo voy a matar le he hecho daño pero he caído atrás tío ¿qué cojones? yo combat hace más tres regalos tío el dinero el dinero va y viene el culo para siempre que ya habéis visto eso se ha bugueado ¿no? ah porque lanzo meteoritos y hablo y yo tengo que tengo que platicar un poquillo con ese pick o sea me tengo que habituar un poco a la season porque madre mía vaya pez hermanos bueno o sea nada nuevo yo lo voy a matar yo voy a vivir no no la verdad es que se hace muy raro el cambio de season a mi me descoloca tío el mapa como que de repente no sé dónde tengo que ir no veo no me fijo en los respawns de los buffos no me fijo en nada o sea estoy jugando como retrasado directamente es que no sé tío no no sé el fight no hace nada no sé jugar tío simplemente es como que de repente he desconectado ¿sabes? como que lo tienes tan mecanizado que ahora de repente tienes que pensar todo y dices joder macho no sé estoy tonto estoy tonto ya está estoy tonto llego a por esa va a tirar el dash y no tiene nada no está viniendo para acá está viniendo Merlin eh cuidado voy a tirar el Merlin ay mierda eh joder se va mira ulti que meto as tu manejo un poquito he pegado el rebote y me largo bueno sigo ahora sigo esto que cojones es este tío ha fallado el dash no tengo ganada tío y yo pero que no te imaginas esto pegando básicos tan tochos tío no quizá no no hostia no lo ha dado por poquito es que los básicos de estos son un cachondeo y yo te puedo hacer esto ataque speed o es en plan como si te hiciese un cuchula en ataque speed que te lo puedes hacer y te puede salir bien pero es una mierda no tengo dudas tío yo también no lo sé dios es verdad no he usado nada la G es que si entonrado se te ha olvidado es que se me ha olvidado tío lo tengo que mecanizar hermano como que hay que acostumbrarse a eso tío ya ya es que se me ha olvidado por completo tío eh tú tengo un fan ir aquí agarra un no a ver tío el puta ulti de nid coño picha es que tengo 10 tags tío parece que estoy buscándome todo el rato tengo 10 tags chavales como lo coméis joder tío parece que me estén buscando no esta gente está enferma loco te van a aterro también creo si si no no parece que no no solo lo parece o sea ulti en id me viene el fenrir con bling salto de todo yo que sé putos locos tío putos locos están están pillando ¿puedes rotar? eh siempre ha sido eh me hago el prophetic cloak de una no no es un pez si creo y ahora me hago esto ¿no? el pesti está muy bien pues sí es que no sé si es bueno hacérselo tan late porque ahora lo nerfeo y no es tan bueno ya creo yo ya ya pero cuarto tienes que ir stackeándolo pegando hostias a la gente ah que la toques stackear dios se me olvida todo esto cabrón ok red por aquí eh el red de la parte de la derecha ah es verdad el cuadro el cuadro el cuadro es que estoy mirando un poquillo a ver que se cuece ya ya ok ¿este qué? voy a pegarlo un poquito puedo voltear si quieres eh no le caigo a este cuidado cuidado es un puto Fenrir me he cagado Fenrir no pega mucho en verdad tiene buena visión esto también sí la verdad que sí había un nota aquí eh Warchi está el Fenrir aquí y hay más gente está también Niza te olvidaste la bomba a mí qué bomba brother hostia la bomba que cara del piro deja una bomba en verdad esto con con Bluestone Soul Eater Warchi tengo que probarlo también estoy muertísimo qué es lo que estoy haciendo tú toma uf si metíais el low el uno tío si me ha ido cómo lo juega el pibe este joder estoy reventando ¿eh? veis se prende se prende no se prende nada tío ruteado 15 minutos tú con la nice parece stacks tengo tío de 200 esto es grave ¿qué haces? ¿qué haces? yo estoy lejos friki del Merlin ¿no? estoy yendo por aquí yo que sé yo soy una puta moto cabrón lo vas por culo tío y te lo llevas tú ¿pero qué es este robo? el que tiene calidad tiene calidad tiene calidad lo que hay tío uff y yo me está abusando no está nada mal eso muerto tío pero esta gente están como putos enfermos tirando para delante loco o sea es que no entiendo nada y nuestro equipo es malísimo ¿eh? pero malísimo perdón no no mira cómo vamos tú 5-0 y yo voy 6-4-7 que estoy reventando y en todos lados tío y luego tenemos esta gente tío en esa que coño está jugando tío tengo que stackear la capa igual me la tendría que haber hecho antes que el pésil ¿no? sí una vez que pienso para el equipo picha una vez que pienso una vez que pienso en general sí lo malo es que se ve muy muy fácil esa mierda ¿sabes? no eh sí bueno uy sí la verdad es que para jukear es muy fácil de jukear pero bueno como tiras pedrolos al lado ¿no? sí sí me molestan los sims eso supongo ¿sabes? tampoco quitan mucho los otros pedrolos pero algo molesto se ha caído tú diablo ¿qué ha pasado? no sé se me había como caído tío ¿cuántos stacks son del ¿cuántos stacks son de la capa esta? 10 15 pues son 25 o sea 30 stacks tienes que pegarle un montón de hits y el caso es que esos stacks no los consigues o sea tienes que conseguir como mucho un stack cada 10 segundos que no es que sea un poco una locura ¿no? vamos a sacar la capa pegando es una puta locura esto el cofre que cofre que cofre es una puta locura tío todo lo que me tiran a mí o sea vente aquí que hay 40 personas que cofre está hablando de esa peña al lado del bufo a veces hay cofres random por ahí y dan 25 de oro tío para 25 de oro me habéis puesto el cofre dos veces picha madre mía tío eh fire fire estoy yendo ah vale no no era la gol eso están en zona de la gol es que no entiendo que hace esta gente aquí free fire o que o sea free pyro supongo están de camino por eso creo a ver la bomba tío ¿eso qué hace? este tío ¿qué coño hace? ¿ataque speed? ¿pero y qué hago? con esto hermanos una terra-taquecito ya lo veo qué alegría verte de nuevo estoy por aquí yo ¿te vas tú? sí me piraré también entonces no tengo espacio libre ¡ah! es un consumible joder hermano estoy muerto tío ulti en eath bueno ulti en eath y está operándome todo el mundo a mí lo ganáis eso al menos está bien la terra la mato sí pero worth it worth it joder joder julio igual le metes el low que flipas con eso la verdad es que cuando llegas con el 3 es como que no te lo quitas de encima da bastante miedo 20% el low ¿me pilló el de esto del animosis tío que el warriors o me pilló el sandering yo pillaría el sandering creo que está muy roto ahora mismo teniendo en cuenta que te vas a hacer una build con un millón de defensas ¿sabes? yo creo que va a estar bien voy a ganar de 5k pero es que esta partida es muy complicada y te digo yo tengo que estar jugando es que watch es muy perdido de momento tío o sea no es por ti es que literalmente tengo 3 tíos ahí pegándome hostias a mí y es como ¿pero qué está pasando aquí loco? o sea la vende supongo es que no sé qué último o sea qué hace a ver perdimos de 4 me he hecho ya la anti-healing tío por la terra pesa esta pero la terra ataque speed está pegando básico este meterlo todo el rato no hace mucho más pero muy pesa no tiene relics no va a morir al caer al menos vale seguimos me ha tirado el fenrir no tiene salto el fenrir que cojones está haciéndome el fenrir tío me ha metido un vaso y me ha violado tío archi druids pero tenemos un equipo que va borracho ¿me hago el archi druid este o qué? sí sí, sí eso está roto eso tienes que hacértelo 100% porque es lo del true damage ese ¿sabes? es cuando te quitan un cada 5% de vida que te quitan consigues un stack de un golpe de 60 de true damage básicamente y cuando puedes conseguir 6 stacks 30% de vida te bajan y metes de repente un básico de 360 ¿sabes? ok el ramar a pegaduro el tío pero para hacerme eso de último ¿tú crees? bueno antes realmente probablemente por eso digo ¿sabes? yo creo que esta parte tengo que hacer pestilencia y en vez de pestilencia tocaría el archi druid ahí ¿sabes? pero ¿era mal hacerme el pez? no estaba bien pero no, simplemente tocaba ella no, no esta parte es la puta que tienes que hacértelo simplemente ¿sabes? literal parezco un botwatch no sé o sea no tengo ni puta idea de lo que está pasando simplemente soy bueno cuando me hay y ya está ¿sabes? pero es que hay discrepo pero entiendo, entiendo no tengo ni idea de adiós hostia me siento súper fuera de lugar pero esto está guapo con 100 o sea con 1 con 7 attack speed lo que yo creo que eso no tiene que ir a ese attack speed realmente creo que es más de gladiator que de berserker mejor gladi que berserker tengo que probar soul liter gladi tío con eso a ver soul liter o no tampoco creo que importe en exceso pero júteale un pedral aquí a alguien está casi muerto el tío este no muere del todo ahora sí voy a por Merlin diablo rama pela ahora hermano esto es para chasear de ojos hostia que guapo boom boom la verdad es que se ve divertido pegando encima es como muy grande hermano la ulti es es literalmente no sé tío no sé por qué coño han metido esto tío es tan guapísima cabrón está guapo está guapo pero tengo 16 attacks la 17 pero la tengo 19 hostia que chico es el el de esto ¿no? bueno me da la sensación de que chico puedo tirar puedo tirar habilidades también en mitad de mi o sea como el 3 activado y eso porque está la peña coleando retreat tío no sé quién está coleando retreat tío y el rama haciendo la derecha ¿eh? el futocrack del rama puyando la derecha tío puedes cancelar el 3 para meter daño porque quería cancelar el 3 que me da el low y daño y de todo ya no pero para bustear ¿sabes? en plan puedes hacer 3-3 directamente ¿cómo que 3-3? hace daño de open y daño de salida también como para bustear en plan imagínate que estás a punto de morir en un 1 contra 1 o lo que sea lo cancelas antes y le metes el rec ¿sabes? o lo que sea o no se lo espero y de repente le haces un 3-3 ¿no? dos veces ahí le partes la cara no sé curioso lo que sea ¿no? ¿no? la la cara